... Vamos a dar comienzo a la celebración del 40 aniversario de la Peña Éstica Santa Animada. En representación del presidente, la Junta Directiva, la Junta Directiva, la Junta Directiva por la Resistencia y os deseamos una feliz aniversario a todos. Nos acompaña y nos piden esta mesa a la presidenta del Tecnolocico de la Més, que es la primera presidenta en la historia. Bueno, también nos acompaña un jugador histórico de la Atlético de Madrid de la Cantera. ¿Qué quiere decir? Pues... Vamos a ir. Como ya tenemos, el equipo de las heras, que nos esperamos mucho, un Atlético de los mejores. Y tenemos, bueno, el equipo de las heras, con las piernas atléticas. También tenemos aquí, los participadores, y el grupo de Jópez, oye, Carlos, el grupo de Jópez, perdón, que nos acompaña, que siempre ha estado, ha dado momentos, animando a la reina, y tenemos el colorón de contar con el segmentado. Muchas gracias a todos. Por el 40 aniversario de la Peña, por el Atlético, por todos los presentes, ¡Viva el Atlético de Madrid! ¡Viva! ¡Viva el Atlético de Madrid! ¡Viva el Atlético de Madrid! ¡Viva el Atlético de Madrid! y que ayer muchos de vosotros fuisteis, que no tiene nada que ver con el calderón, pero bueno, es un ambiente también muy bonito. Entonces, miraros a que nos apoyéis, que necesitábamos este año en conseguirla, en mantenernos en la categoría, y lo vamos a conseguir sobre todo con el apoyo de todo el pueblo y de ser conscientes de que no nos dejéis solos, y que además de la revista se puede ser también de la vez. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias también por el recuerdo de una historia vivida y de una historia dedicada a lo que vosotros estáis dedicando también, que es el Atlético de Madrid. Gracias, presidente, por esta invitación, por esta mesa que normalmente es bastante fea, y hoy está eliminada por esta presidenta que es muy guapa. Y desde aquí... ¿Qué os voy a decir a vosotros, atléticos? Me conocéis todos, ¿cómo os puedo decir que sea novedoso? Ayer hablaba con otros atléticos y les comentaba que yo he tenido la grandísima fortuna de vivir el Atlético de Madrid como vosotros, en la lejanía, en Santiago de Compostela como aficionado. Luego he tenido la fortuna y la suerte y el poder defender como atlético y como futbolista la camiseta y el Estudio Atlético de Madrid. Y ahora vuelvo otra vez al redil y vuelvo a ser otra vez un aficionado como todos vosotros. Sigo viviendo el club como todos vosotros. Y lo que sí puedo decir, y lo digo muy orgulloso, la afición del Atlético de Madrid sea Santiago, Barcelona, Madrid, Leganés, cualquier sitio, cualquier rincón. La afición del Atlético, de verdad que nos podemos mezclar con unos o con otros, seguimos siendo los mismos y nuestro comportamiento sigue siendo exactamente igual. ¿Qué os puedo decir de esta afición? Que para mí el club lleva ganando títulos estos últimos años. Estamos muy contentos, estamos satisfechos, estamos como siempre arriba, pero el Atlético de Madrid tiene una insignia que otros equipos no tienen y es la afición. La afición es realmente una insignia y es un ejemplo. Se pueden tener jugadores de muchos millones, se pueden tener entrenadores como el que tenemos ahora, se puede tener, no sé, una secretaría técnica extraordinaria, pero la esencia, la verdadera fuerza del club, que es un ejemplo mundial, está hoy aquí y en todas las peñas del Atlético de Madrid que son aficionados de toda la vida. Aquí es el Atlético de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo primeramente quiero agradecerles a toda la directiva y como no, a su presidente y a su secretario, a todos particularmente, por la atención de invitarme a estar con ustedes un año más, que es el quinto. Veo que todos ustedes con una ilusión grandísima. El año pasado, este año, nos estamos dando a conocer demasiado para este ser, para todos, porque ya hablan mucho de nosotros. Y creo que también hablan mucho de nosotros porque estamos arriba. Y creo que debemos de estar siempre ahí y animar a todos, como todos ustedes están haciendo, y les veo a todos preparados para decir siempre, arriba al Atleti, que no decaigamos. Arriba al Atleti. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por la invitación. La verdad es que uno tiene un sentimiento muy especial cuando viene a esta peña, porque lleva viniendo desde hace muchísimos años, colaborando siempre con la peña atletica, hasta que nada es lo que me digan. Yo lo primero que hago cuando entro por ahí, le digo a Miguel Ángel, que es el presidente, que, ¿qué quieres que haga? Y si me pone a barro, pues barro, y si me pone en la mesa como hoy, especialmente, pues también. O sea que muy agradecido, no solo de hoy, sino de todos esos, no voy a decir 40, porque no estuve en el primero, pero casi, pero llevaré aproximadamente, y no me equivoco mucho, unos 30, que ya son años. Y es curioso, en 1974 nace, como el barrio, Zafaquemada, que era un barrio, ya evidentemente, como él dice, de Oñigón, pero era una estructura afrofiblanca, cuando perdemos la Copa de Europa en el minuto 119, no sé si os acordáis, bueno, lo mayor es seguro, en 1974, con el Valle de Muniz. Pero 40 años después, no, pero hay una circunstancia que sí quiero que decir a todos los atléticos, en ningún caso se perdió quien proclamenta, en ningún caso. Es decir, en 1974 fueron 520 minutos, 90 más 30, y empataron a uno. Y luego hubo otros 90 minutos, no sé si lo más, si me equivoco o me ponemos. Pero aquí también pasa lo mismo, o sea, la primera vez que se pierde son 200 y pico minutos, esto es increíble, pero la segunda vez, en el 2014, resulta que el gol se marca en el minuto 94 y 14 segundos. En el minuto 94 y 14 segundos, Sergio Ramos se empata. Es 94,14, para que quede claro. Y luego dura 130 minutos, este partido dura 130 minutos. Yo creo que no habrá en la historia nada más especial que alguien que no gana la Copa Europa se tiene 400 minutos jugando la final. Y siempre pasa algo, pero nunca en tiempo reglamentario. Bueno, dicho eso, por uno y por 40, hay que decir que hoy he tenido la gran suerte de estar acompañando a los dos, de mi grandes amores representados en el Atlético Miguel Ángel, y además en mi barrio, porque soy de Santa Quemada desde 1974. Es curioso, pero es verdad, ahí está el patrón municipal, y además del fútbol deportivo de la NET, que en el que llevo colaboran unos 35 años. Con lo cual, hoy me siento inmensamente feliz, y por supuesto, yo siempre cuando venía aquí a acompañarlos, y espero seguir viniendo ya como cualquiera, pues, a acompañarlos, es que la suerte que siempre he tenido es contar con la amistad y el conocimiento de todos vosotros, y ahora voy a dar un aplauso a Tomás durante todo este tiempo. Muchas gracias por estar conmigo. Buenas tardes a todos los socios. Peñas, amigos, y en general a todos los niños. Quiero dar las gracias a la presidenta del Club Deportivo de Leganés. Es la primera vez que la invitamos, ya en años anteriores hemos invitado a otros presidentes, unas veces han venido, otras no. La hemos querido invitar porque queríamos celebrar con ella también el ascenso del Club Deportivo Leganés, porque es de Leganés, pero al fin y al cabo es nuestro pueblo, porque ya hemos aquí viviendo 40 años y le sentimos los colores y sentimos todo. Y lo que nos interesa también es que se hable de Leganés, que es muy bueno para toda la ciudad. Que Leganés salga a la televisión, que se hagan las noticias, y contra más hablas de Leganés, que es uno de los pueblos, por no decir el pueblo más importante de la Comunidad de Madrid, y más viviendo nosotros aquí, que es algo de antillón, pues entonces vamos a apoyarle lo que podamos. Yo este año soy abonado también del Club Deportivo Leganés, y bueno, pues se ven muy buenos partidos, vienen buenos equipos en segunda división, y se lo pasa a uno, la verdad, muy bien. Entonces ya saben, la vamos a apoyar, y lo que os ha dicho ella, animaros y colaborar y subir a verle, se pasa un rato agradable, para la puerta a casa, y muy bien. Y dar las gracias por haber venido, y esperamos que en sucesivos años que sigas viviendo cuando la sea posible, porque claro, ellos tienen sus que hacer también, y a veces no les es posible. Pero muchas gracias, Victoria, por habernos aquí. De Galleguillo me tengo aquí a mi lado, pues, ¿qué os voy a decir? Si, hace 28 años ya estuvo como jugador, cuando celebramos el 12 y el 13 aniversario. Que, bueno, pues, seguimos más o menos igual los jóvenes, los muy buenos que yo. Y aquí seguimos luchando con nuestra peña, y pidiendo a los socios, a los colaboradores que sigan apoyándonos, para que eso, mientras lo podamos, y tengamos fuerza, que siga adelante. Y el nombre de la peña de nuestro barrio, que no desaparezca, porque es muy importante llevar el nombre del barrio. Entonces, eso, creo que debemos colaborar todos. Y, bueno, actualmente está otra vez abierta el barrio de la Sede, donde tenemos la peña, que también se llama, ves que lo regente ahora Miguel Ángel, igual que cuando estaba yo allí, aunque no soy yo, ojalá fuera mío, pero bueno, que los socios, y antes de los partidos, y allí tenemos lotería semanalmente, y cualquier cosa que tengáis que preguntar, él está abierto, y está, no tenemos puesto aún nada, porque, claro, él es nuevo a la profesión, y la mayoría lo entenderéis. Yo no quiero presionar un poquito, porque claro, que yo cuando estaba yo, ya sabía que yo era el Museo de la Atlántica de Madrid, de fotografías y todo. Entonces, tenemos que ir poquito a poco, porque él tiene un negocio, y se le da toda su clientela, y no me gusta presionarme, pero, de verdad, él no es de ningún equipo, y él se está brindando, esta vez que yo lo quería, y pasar lo que podáis, que él os lo agradece. Y si os identificáis como atléticos, también ponen todos los partidos, la verdad igual, el Madrid, el Atlético, eso, tiene dos televisiones, que se coinciden, los papáres de escultines también los ponen, si no tenéis donde verlo, podéis ir allí, y os lo agradece. Y bueno, yo aquí les quiero deciros nada más, nada más que daros las gracias, y bueno, sí quería referirme un poco a Julio de la Seas, él está aquí como amigo personal de la peña, él está aquí como amigo personal de la peña, con nosotros, y le agradecemos en el alma de que haya venido, que viene también como representante de la peña Cholo Simeone, de Morata de Cintajunia. Un fuerte abrazo para todos, y muchas gracias, y por lo que nada, por el ministro de Cucarón. Todas ya se marchan.